We are the principals of OUSD, and this is OUSD, week in one minute. Una visión estratégica para el Distrito Escolar de Oceanside. Se llama Retrato de un Graduado, un modelo que están usando distritos a lo largo del país. A picture of the top skill sets we want graduates to have when they leave Oceanside Unified School District so they'll have the opportunity to do whatever it is they want to do. El retrato de un graduado también preguntará cómo tienen que ser los adultos que apoyan a los estudiantes y analizará las maneras que nuestro sistema debería funcionar. Las opiniones de todos son clave. Habrá una cumbre estudiantil para que aporten sus ideas a principios del 2022, seguida por la oportunidad de ofrecer sus opiniones el personal y la comunidad. Todo esto con el fin de trazar una hoja de ruta para que los estudiantes tengan éxito. Needs, desires, opportunities, options have all changed and we need to be able to adjust to those changes. Y eso es su OUSD, week in one minute.